hola 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 solo vamos a esperar un ratito ok hola 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 Solo vamos a esperar un ratito los demás. ¿Cómo nos faltaba para el 80% de asistencia en los estudios? ¿En las clases o no sé? No. No, yo no. A mí no. Creo que son otras clases. Creo que son las que son intensivas. Ah, ok. Gracias. Para servirle. Yo tengo una consulta. Quizás no es con usted, pero quería tal vez saber si alguno de mis otros compañeros tenía el mismo problema que yo. La semana pasada que estábamos en su clase, estábamos haciendo los exámenes, ¿recuerda? Sí. Eso fue el miércoles, ¿verdad, teacher? Pues fue miércoles, jueves y viernes. Es que yo no estuve en las dos clases, la del viernes, porque no sabía que iba a haber. Y la del jueves se había pedido permiso. Entonces, el miércoles que sí estuve, terminé todo, 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 hasta el examen final. Pero el detalle está que cuando entro a la plataforma y veo el, ¿cómo se dice? El progreso. El progreso, exacto. Gracias. Entonces, me aparece como si yo no he hecho el examen final. Y cuando entro otra vez a revisarlo, ahí están todos los cheques y están todos en verde. Y en extraño, no entiendo. Le escribí a alguien de inglés corporativo, pero aún no me ha respondido. Porque fue la misma que me dijo que me faltaba el examen final. Entonces, cuando ella me dijo, me extrañó porque yo sabía que sí lo había hecho. Tanto el de esa materia como el de Excel que también estoy llevando. Y en ambos, perdón, me está pareciendo igual como si yo no lo he hecho. Y a la hora de meterme, ahí está todo resuelto. Y todo le falta, o sea, o solo son algunas. O sea, es que no me falta nada, Tichero. O sea, todo yo lo he hecho, todo está en verde, ninguno está en rojo. Pero en la barrita de porcentaje donde dice que el examen final está en gris, como si yo no lo hubiera hecho. Desde el miércoles que lo terminé. Porque terminamos la clase, luego me fui a la de Excel, pero terminé mis dos exámenes. O sea, yo ya resolví todas las plataformas. Entonces, para la hora de ver en progreso, aparece como que si yo no las he hecho. Los colores son diferentes para cada una de las actividades. Yo creo que el examen siempre es como un color grisito. Exacto, compañero. Pero cuando yo entro a ver, o sea, mi examen final en, ¿cómo se llama? ¿Progreso? No, en otro, en lo que nosotros resolvemos. En la plataforma. En la plataforma. O sea, aparece que sí, yo ya lo hice. Pero cuando ya me voy a progreso, entonces aparece en gris como si no lo he hecho. Bien extraño, no entiendo. Es la primera vez que me pasa y está en las dos materias. A mí ya me ha pasado y no importa. O sea, si le parece que puede bajar ya el diploma, no importa que no esté todo. Si le sale al 100%, igual. O sea, no importa. Voy a revisar eso, compañera. Gracias por decir una cuenta. ¿Y será que puede compartir usted ahorita la pantalla suya? Ahorita voy a chequear, teacher. Ven en segundito. Bueno. Bueno. Acá solo le doy compartir pantalla, ¿verdad? Ajá. Ok, ahorita. ¿Le parece? Sí. Vaya, ahí estoy. Y si puede ver, es el examen final y ya está terminado. Ajá. Pero cuando voy a progreso. Sí. Me parece en gris como si no lo he hecho. No sé si me equivoqué, pero creo que mostró la pantalla del examen final de Excel. Ah, perdón. Quiero ver. Un segundito. Voy. Pero ahí ya te aparecía solicitar certificado. Ajá. Entonces, cuando ya pide certificado, ¿por qué sí ya se puede? Sí, cuando tiene certificado ya estuvo, ya tiene toda la nota. Ok, pero bien extraño, ¿verdad? Porque es que la de inglés corporativo me escribió y me dijo el jueves recordarle de que aún le hace falta el examen final. Me dijo, vaya compañeros, si es el de inglés, es el final, está completo. No sé si pueden ver que ya no hay, ya no se puede seguir, o sea, es lo último. Sí, el progreso. Bien, progreso. Si no, vuélvalo a enviar, como que lo acaba de terminar la tarea. También. Y que le tire la nota. Sí, lo hice antes de iniciar la clase. Y miren si pueden ver. Me sigue apareciendo. ¿Cómo que no lo he hecho? Es que ahí le aparece. En el total tiene 89, o sea, que hay alguna cosa que no ha llenado en todo lo largo. ¿Hay alguna que le salió mala o alguna que no ha llenado? Yo creo que no, es el midterm. Ajá, el midterm y el final. Y el dos también. Ajá, y el final como que no tiene todas las respuestas correctas por esas que no le suma el 100%. No, el del cinco. No, el del número dos aparece como que no está total. Es en el dos. ¿Veamos el dos? El examen final. El dos, sección dos. ¿Acá está dicho? Todo desde el principio porque puede ser que alguna de esas. Ahorita necesito cargando. Revísalas todas. ¡Qué linda, teacher! Voy en ese momento. Veamos. El del lapicito, ¿verdad? ¿Ese? Baje. Está completo. El otro. En el último creo que tenía veintiocho. También está esa completa. Creo que. Esa no ha hecho, creo yo. Cabal. O no, no sé. No, no vean, no se le. No, ahí está treinta y treinta y treinta y tres. En ese le falta uno porque tiene veintiocho de treinta y cuatro. Tiene dos males, entonces no le suman. Teacher, no sé cuál es su respuesta. Ahorita estoy bloqueada y abrumada. She gets up before. Quiero ver. ¿Qué dice arriba para ayudarle? Ay, qué lindos compañeros. Gracias por la solidaridad. Dice, escuche. Ah, escucharé el ángel. Es un listening. Ajá. Entonces, si te gustan, vean ahí ustedes. Completar la información. Creo que esas las habíamos mandado. ¿Cuál es el? El 2.11. El 2.11. La 10 es 5 a.m. Es 5 a.m. Pero a.m. Dime un momento, compañero, que le voy a poner pausa al audio porque si no no le escucho. Vaya, ahorita te lo voy a enviar de lucio. Ahorita sí. ¿Cuál era? 5 a.m. Quítela ahí. Y póngale punto a la m. Después. A mí me las agarró mayúculas. No sé si te las vamos a agarrar. Ajá. A.m. A.m. Ajá. Y la 11. 9. 9. 9. Ah, perdón. Sorry. Ajá. Solo que esa pone la en minúscula toda. Ok. 9. Quiero ver. Ah, ahora sí. Sí. Será que solo que esa para el porcentaje. Sí, el otro. Quiero ver. Ah, ahorita. De ayer en el midterm examen. Ajá, que es de la 3G. Ajá. De esa ya no. No. Bueno, quiero, quiero ver el progreso. Pero este, ¿por qué me sigue apareciendo en gris? Es lo que nos acompaño. Hay que verlo. Tal vez algo le falta. Pero también le falta en este, en el 3G. En el mixto. Ajá. Ajá, en el 3G. Que a veces no lo agarra. Por eso, porque no han terminado todos. Puede ver hacia abajo y ahí le dicen cuáles son las que le faltan. Uh. Ahorita voy a revisar. Ahí mismo en el progreso creo que está eso. Ajá. La primera está bien. También la segunda. La tercera. Ahí en la tercera hay una. Aquí en Joaquín. Solo hay... Ajá. Ahí de 20 y 17. En la 3. Ajá. En el examen. Vale. Antes que. Y en el final también. Y en el final tiene uno también. Ajá. Entonces la 3 del examen final. Ajá. Este está bien. Ajá. no es el es el el final antes del examen final creo que pero del 3 pero de aquí me pasó al 4 andate hasta el principio que es el donde estoy dando eso creo que son verdad ajá ajá exacto entonces andate en el primero ahí está ajá eso está bien creo en el tercero ajá a ver el segundo a ese ajá ahí tenés una al final al final es go es el go ajá go pero con minúsculas ajá ah gracias ahora la tercera eso está bien está bien cuarta ay eso ya tenés la 3 es on on y la 4 es que perdón in in la preposición ajá ok y en how more la primera esa es is no this t-h-i-s t-h-i-s ah ok this la segunda es dos dos t-h-o-s dos doce así ok t-h-o-s dos d-h-e-s 0 t-h-e-s-e d-h-e-s-e-s-e e-s-e la otra es dot t-h-a-t dot y la última es la última es dos dos así sí ok ah, thank you pero ver en esta esta está bien creo que comienza tiene que aparecer el 100% ajá, ya, ahorita creo que ya te va a aparecer no, tiene mala una en la 5 creo ahorita voy a revisar ajá en el último en el examen en el segundo en la segunda de la número 5, verdad sí del examen final eso está bien la última la última pregunta creo que es la que está mal la segunda no, no, en el segundo en el segundo en el a la segunda en el B ay, sí hay varias malas esa es esa es she starting es es no is she starting ing ajá ajá arriba no no en la anterior en la 1 está está en ing ajá ing en español ING pero le falta la I la Y ahora sí la otra es la otra es is he waiting y la última es is coming ok, veamos gracias diría que comienza, ¿verdad? tendría que ser voy a dar acá por dos ok, veamos tícher hola pero vea que el certificado no se puede guardar en PDF así me quedó fíjese que no es que así pasa así me pasa a mí siempre así es que no importa que con que le aparezca el certificado usted ya pasó el curso usted tiene el 100 del 100 ahí está pero si ya corregimos por lo menos la que ya estaba fíjese aquí ve aquí ve ahí está yo lo que hago es bajar el certificado y lo guardo y ya no, no ya encontré ya encontré ok ok muchas gracias a todos para servirle como hago para dejar de compartir si quieres siga dando la clase ay que lindo vale dar el botoncito gracias ay en salir no hay que ser dejar de hacer un speech del día de la bruja no niño ¿qué es eso? tíchar ahora tenemos que pedir dulcitos tíchar no me aparece dejar de de compartir ya le ayudo yo ya le ayudo yo ok por favor permítame tantito permítame ok tíchar favorito tíchar hola me disculpe eh cree que puede poner ella en la que acaban de hacer qué linda cuál era la de las 5 del examen el 2 ahorita se la pongo solo para tomar la captura después la voy a la voy a de las 5 del examen el 2 que no quiera ahorita que me cargue esta esa necesita compañera sí sí vaya si quiere darle captura me avisa sí ya ok gracias solo esa es sí sí solo es ok teacher sáqueme porque no puedo bye es que me parece todo despedazado bye 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 seguimos ok a pesar que terminamos plataforma hay temas que todavía nos falta que cubrir uno de ellos es el presente continuo ajá o presente progresivo es lo mismo ok cuál es la estructura de este subject verb ing no sorry subject verb to be verb ing en complement the present continuous verb tense indicates that an action or condition is happening now frequently and may continue into the future se refiere a una acción que estoy haciendo ahorita mismo verdad a eso se refiere algo que está ocurriendo ahorita por ejemplo siguiendo la estructura subject verb to be verb ing complement sería we verbo to be are taking english classes cuando está pasando ahorita ahora mismo ahora mismo ok cuál es la estructura subject ajá verb to be verb eh verb me o participo ajá en complement right y es una acción que está pasando ahorita en este momento y dice que va a continuar por ejemplo tenemos 25 minutos de clase quiere decir que we are taking clases y es una acción que va a continuar por lo menos 35 minutos más ok a eso se refiere dice the present continuous verb ajá fórmula lo que decía lo que yo les decía to be que sería am is are plus verb participo o ing este ejemplo dice they are eating at scott's favorite restaurant today lo mismo que habíamos leído ¿verdad? ok en este caso solo es eso más ejemplos podemos ver lo siguiente por ejemplo let's see Jaime tell me an example sería el perro un de un ejemplo que está pasando el momento ¿verdad? ajá si usted usted está tomando clases nada más alguien que esté usted que con el que esté usted en su casa que esté haciendo algo más digamos mi my daughter doctor sí la verdad ajá is is in class my daughter is taking clases porque tiene que recordar subject verb to be verb yengi complement ok ok melisa my brother is eating excellent julio making dinner como my wife making the dinner is cooking julio verdad que nunca se había conectado no como no 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 me acuerdo de usted pero bueno como no teacher si es julito que no habían salido la cámara el compañerito de trabajo seguro cuántas clases has estado ya son los almitos acuerda de mí ya perdió la cuenta dice quizás por eso no lo conoce ya voy a revisar youtube vaya no no la verdad he tenido problemas casi no me he conectado fíjate porque no he estado en en muchas clases este este módulo la verdad ya ven pero yo me ya no gracias let's y carlos verónica mayra my mom is talking to my dad excellent thank you damaris my dollar is sleeping eso thank you let's see jose i'm cleaning my bedroom eso thank you excellent guys okay could you help me to read leslie okay can can you see a man with a tie and a boy with a camp the man and the boy are eating the pie the man is my dad the 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 boy is my my dad and some say the pie is not bad my dad has a cup of tea he's drinking his tea my pal has a cup of tea too sam is is drinking his tea too i'm eating a cup with jam i'm not eating the pie the pie is too hot for me okay thank you lo que van a hacer es lo siguiente quiero que subrayen cada oración y me identifiquen de qué things es por ejemplo si es simple present si es birth to be si es present continuous si eso vamos a hacer ok 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 Gracias. 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 Y se lo vamos a mandar o con? No quiero ver. Solo lo vamos a decir, quizá mándemelo, como no. O sea, pero como lo quería dicho la la oración completa, saber size Estaba en presente continuo o ver si había, o sea, no lo entendí, perdón. Ok. Es que lo que vamos a hacer es identificar, ¿verdad? Cada oración, si es presente continuo, si es simple present, si es verbo to be. Ok, entonces está bien, gracias, Ticha. Bueno. Ticha, ¿hola? Sammy is drinking. Ajá. Hola, ¿qué pasó? Sam is drinking. Sí, pero ¿qué? No entiendo. Continuo. Sí. Sí. Me lo mandó, Leslie. No, ya se lo mandó. Ok. 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 No, ya se lo mandó. 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 Gracias. 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 Bye. Gracias. 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 Bye. Lo que estamos haciendo es que estamos identificando cada oración. Si es simple present, si es present continuous, si es ver to be. Yes. Ya vio, Lesslie. Ok. Para servirle. Vaya. El azul es el otro. Ajá. Ajá. Ay, que le puso dos simple present. Sí, sí, era present continuous. Ajá. Voy a hacer el arreglo y ya se la mando. Bye. ¿Puedo corregirlo aquí en público, Raúl? Sí, no hay problema. Vale. La primera. Perfecto. La segunda. My dad has a cup of tea. ¿Qué cree que es? ¿Será simple present? Present, pero bien. Ajá. Y la otra sí, ¿verdad? Y la otra sí, ¿verdad? Es presente continuo. He's drinking his tea. Sam is drinking. Muy bien. Y la de Rare to be va siempre en presente continuo, ¿verdad? La de I'm not eating. Sí, se me olvidó ponerle en Rare to be también la de The man and the boy. Ajá. Okay, excelente. Thank you, Raúl. Thank you, Raúl. Vamos a ver, Leslie. Sí. Gracias. Solo dos. La primera, ¿Can you see a man? Esa, o sea, no hemos visto eso, ¿verdad? El can. El can como posibilidad y habilidad. Entonces, ese es el uso del can. ¿Sí? No es simple present porque no... ¿No está? No, no, no es. ¿Cuál es el uso del can? Ajá. Ok. Y el último sería verbotubí, de País Tujas. En eso estaba dudando, en eso estaba dudando. Muy bien, excelente. Gracias. Bueno, ¿usted? ¿Y los demás? ¿No? No. 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 Ah, guys. Vamos a ver. Verito, ¿la puedo corregir aquí? Sí, teacher. Bueno. ¿Cuándo usamos simple present? Cuando es una rutina, se podría decir. Sí. Entonces, en el caso de la rutina, ¿qué creen que sería? ¿Cómo creen que sería? ¿Cuál es que sería como rutina? ¿Cuál es la rutina? Son pocas, ¿verdad? Y el presente continuous, ¿cuál es la estructura? Es el que vimos ahora, ¿sí? ¿Qué es subject? Ajá, verb to be, verba ing, complement. ¿Y se utiliza para acciones que están pasando? Ahorita. Ajá. Entonces, solo cámbiale. A las que le puso simple present, serían present continuous. Yo creo que se equivocó, ¿verdad? En el título. ¿En cuál, teacher? ¿Va, usted me les puso simple present a las que llevan ING? ING. Y sería present continuous. Ajá. 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 ¿Alguien más? Tichet. Hola. ¿Y una pregunta? La pregunta es lo mismo que le dije a Leslie. No es simple present. Ese es el uso del can. Como posibilidades. Can you see a man? ¿Sí? Como posibilidad. No es simple present porque no es routine. ¿Verdad que no? No. No entra en eso. Pero ese es el avalgo porque igual no lo han visto. ¿Sí? Ah, ok. ¿Y el verb to be? Ese está bien. Ok. 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 ¿Alguien más? Ok. ¿Jaime? cuéntame uno de tres yo estaba revisando con lo que también han mandado copiando pero si este vaya en el primero si le había puesto presente simple que es can you y lo demás va hasta la pregunta donde dice the man the boys are eating es continuo en el que dice the man my dad to be donde dice the boy the boy is my place to be my dad is son my dad son say the boy is not bad esta es esta no le puse es presente simple my dad has a cup le puse continuo he drink his tea continuo my dad has a cup of tea continuo son is drink his tea too le puse to be i'm eating about le puse to be i'm not eating le puse to be y el último también the pay is too hot for me le puse to be ok solamente que my dad has a cup of tea es simple present ok let's see yo salio pati quien es perdón quien es la que tiene la compu de minet se me olvida compañera me ha dejado sola también mario guys jenny jenny wendy repite que era lo que estaba preguntando que me las oraciones no no las he hecho todas solo simple present que era can you see a man he built to be the man is there y tenía una consulta en cuanto a una palabra que no sé qué significa desde el principio de la oración que dice bueno la segunda segunda tercera es que dice the man is that the boy is my pal son que es camarada ah ok thank you teacher ok entonces eh the boy the boy is pal son que sería son eh the boy is my pal son sería simple present ok yo le había dejado como presente continuo tal vez porque dice que el chico es mi es mi camarada cierto cuál es la estructura de present continuous subject verb cuál verb excuse me cuál tipo de verbo cuál verbo don't remember to be verb to be verb to be ¿qué más? no recuerdo decir verb verb con in en en complemento ok thank you Mayra quiero ver ok Mayra nada más que se le fueron dentro de la simple present el can you see no es verdad tampoco de país tú ese es verbo to be y solamente eso excelente thank you ok guys si nadie más tiene participación if you don't have any questions see you tomorrow bye bye see you tomorrow thank you bye good night good night gracias compañeros gracias compañeros por la ayuda bueno adiós bueno feliz noche buenas noches see you tomorrow bye bye teacher una pregunta rápida hasta cuando llegan las clases de este módulo viernes hasta este viernes ok you're welcome gracias bye bye adiós adiós adiós